¿Cómo ha sido todo el despliegue para poder garantizar en medio de este enfrentamiento la alimentación de más de dos millones de personas en la capital? ¿Cómo se han preparado para enfrentar esta etapa ya de recuperación en los servicios de alimentación al pueblo y también la comercialización de alimentos, etcétera? Sí, buenas noches, Randy, a usted y a todos los televidentes y radio oyentes. Bueno, la alimentación es una prioridad, la alimentación del pueblo es una prioridad y es el llamado que nos ha hecho la dirección del país, nuestro presidente Miguel Díaz-Canel, que nos ha llamado a producir aquí en Cuba también, a partir de la misma crisis económica que tiene el mundo, la crisis mundial, y por tanto tenemos que producir y buscar alimentación interna. Lo primero que hay que destacar en esta etapa con relación a lo que se ha venido haciendo en la alimentación es el papel que ha jugado el Consejo de Defensa Provincial y los Consejos de Defensa Municipales con su presidente al frente y el vicepresidente en el seguimiento diario a todos los programas de alimentos que tiene la capital. Cuando sabemos el Consejo de Defensa no solamente se circuncribe a los problemas de la COVID, de la enfermedad y de los procesos sanitarios que tiene que verse, sino también a un grupo de procesos, como bien explicaba la vicegobernadora, y el tema alimento es prioridad dentro de este Consejo de Defensa. Hemos tratado de garantizar la alimentación al pueblo, que todavía está muy distante, lo que estamos haciendo a lo que realmente se necesita y lo hemos podido apreciar. Así, una de las insatisfacciones que ha tenido el pueblo, las personas hablando de las colas, de las necesidades y demás, pero lo que sí hemos tratado de garantizar es la canasta familiar normada como algo que es una conquista también que hemos tenido. Las personas tienen una garantía, tienen una confianza, como decimos nosotros, en la libreta de abastecimiento, en la bodega, y le hemos tratado de garantizar esa canasta familiar normada mes tras mes sin ninguna dificultad, así como un grupo de productos que de manera diferenciada le hemos dado equitativamente a la población y en aquellos casos que no se puede hacer, que no da para darle a todo el mundo, la hemos tratado de proteger algunos grupos etarios, como es el caso de los niños, los mayores de 65 años, y se ha protegido en ese sentido. Se ha garantizado también el pan de la población todos los días, las diferentes producciones de dulce, de otros productos que hace la industria local también, y eso también es parte de la canasta familiar y de lo que las personas reciben y perciben diariamente. Para nadie es un secreto los problemas que hoy tenemos con el cerdo, que tenemos con el pollo, que no tenemos prácticamente, a partir de que no entra el producto, con el tema de las salchichas, con el MDM, y eso ha propiciado que haya que buscar alternativas de producción, alternativas propias que conllevan al incremento de buscar producción y elaboración en nuestros 37 centros de elaboración que tiene la empresa provincial de elaboración de alimentos, así como también en los centros de elaboración que tiene la gastronomía. para buscar alternativas y poder ofertar las comidas, los servicios de comida de líneas económicas, como lo hemos hecho, como los tables de arroces compuestos, arroces con subproductos, croquetas y demás, que lo hemos tenido que hacer en esta etapa. Se ha mantenido, y es algo que lo decía ahorita la vicegobernadora, que no podemos afirmar que es un 100%, pero que sí se ha trabajado en función de ello, es en el servicio a domicilio, en los 153 sistemas de atención a las familias, las unidades de sistemas de atención a las familias, de llevarles los alimentos a aquellos casos vulnerables, a los viejitos que realmente no pueden ir allí, y eso se ha mantenido día por día sin problema ninguno. Hemos mantenido también los servicios de comida para llevar en los restaurantes, en las otras unidades, en las cafeterías, no se ha cerrado ninguna unidad, realmente con las cosas que tenemos, buscando esas alternativas que explicaba ahorita, pero se han mantenido los servicios en esas unidades. Se le ha dado un seguimiento a las producciones agropecuarias. Como bien usted decía, se ha venido trabajando intencionadamente en lograr, en primer lugar, la siembra de la campaña de primavera. Quiere decir que la provincia de La Habana viene cumpliendo cada uno de sus programas de siembra, en cada una de las empresas, los municipios y demás, que esa sería la garantía del futuro. La agricultura sabemos que es una inversión a futuro, que es una fábrica, como decimos, a cielo abierto, pero que lo vamos a coger tres, cuatro meses, como mínimo para aquellos cultivos. Los procesos de entrega de tierra los hemos también priorizado. Como bien nos ha indicado y nos ha pedido la dirección del país de agilizar todos esos trámites, los hemos tratado de hacer. Le podemos asegurar que diariamente los estamos chequeando todas las mañanas con todos los municipios, con la Delegación Provincial de la Agricultura, donde participa el gobierno, donde participan los diferentes organismos que tienen que ver con ellos y siempre presididos por el partido en cada uno de estos escenarios. Hemos venido trabajando también en el desarrollo del ganado menor. Aquí en La Habana hay que trabajar en el desarrollo del ganado menor para ampliarnos en las producciones, dígase, de ovino, caprino, de cunícola, un potencial grande que tenemos acá en la ciudad y que eso también nos ha venido ayudando también. Se ha trabajado en el desarrollo de los organopónicos y principalmente en los megaorganopónicos con un programa dirigido y organizado en primer lugar por el gobernador, donde semanalmente se le da ese seguimiento, donde tienen participación un grupo de organismos, no solamente la agricultura. Hablamos hasta del MICON, la empresa eléctrica y demás, donde hablamos hasta desde llevarle la materia orgánica, la tierra vegetal, un organopónico, montar el sistema de riego hasta sembrarlo como tal y hacer un grupo de mejoras en sus instalaciones y demás. También le hemos dado una atención diferenciada al tema de los patios y parcelas. Se han venido recuperando los patios y parcelas. Recordemos que en el periodo especial los patios y parcelas fue algo que ayudó a salir de las crisis en ese momento. Bueno, ya nosotros ya se han venido recuperando y tenemos más de 85.000 patios y parcelas que se están sembrando, que se están produciendo y con muy buenos resultados. Abandenado en esto es el municipio de Habana del Este, que ha venido trabajando y principalmente el Consejo Popular de Campo Florido. Eso tiene un resultado palpable y se puede ya ver lo que se está haciendo. Y muy diferenciadamente también se está trabajando con el tema de las miniindustrias. La Habana es abandenada en ese programa también de las miniindustrias y 35 miniindustrias y más de 40 microindustrias. Pero las miniindustrias de conjunto con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Agricultura y diferentes organismos, le hemos dado un seguimiento semanal también con la participación de los principales cuadros de la agricultura también. Y quiero decirle que eso ha tenido un impacto muy bueno porque se está produciendo ya, se están buscando soluciones a esas miniindustrias para producir más y se está vinculando la miniindustria con los mercados, con las bodegas, con los mercados ideales, con comercio. Y lo vamos haciendo de una manera que nos pueda conllevar a que podamos tener y contar con una gama de productos, como lo vemos en los mercados estatales, lo vemos en los mercados ideales también, como se ha venido potenciando y entregando esos productos a la miniindustria. Es decir, aunque La Habana tiene todavía alta dependencia de los alimentos que vienen de Artemis y Mayabeca, cuyos gobernadores, por cierto, hablaron de eso también aquí en la mesa redonda, no se queda parada. Busca alternativas también dentro del territorio que tiene, ¿no? Algo que hemos tratado de mantener y de ser pilotos en el reconocimiento de cumplir siempre para poder exigirle. Es algo que el presidente del Consejo de Defensa nos ha insistido y nos exige. Tenemos que ser ejemplos de cumplimiento. Bueno, La Habana aporta entre el 18 y el 20% de lo que se come la capital. Bueno, es el 18 y el 20%, pero no está esperando que le traigan todo. Explota su tierra con el 0,4% de la tierra, aporta ese 18%. Y hay que decir que La Habana cumple sus planes de entrega de productos, todos los días, productos agrícolas, todos los días a los mercados. Con los destinos que están establecidos día por día, entrega más de 25, 30 toneladas de productos hacia los mercados que están establecidos. Esto también tiene un chequeo diario que empezamos desde las 7 de la mañana en el Ministerio de Agricultura, dirigido por la OZ de Acopio, o sea, por la Unión por Acopio Nacional, con el viceministro primero de la Agricultura al frente, con un grupo de compañeros, dándole un seguimiento a este tema. Y Artemis y Mayabeque, que aunque con el tema de la primavera, en el mes de junio no han podido cumplir los planes, ha sido analizado, todos los días se analiza en ese grupo temporal de trabajo que se tiene creado al efecto, y aunque no cumplen, sí, yo consideramos nosotros que se ha hecho un esfuerzo grande para poder abastecer la provincia. Por ejemplo, en el día de hoy entraron más de 500 toneladas de productos a la capital. Bueno, Mayabeque se ha quedado un poco más rezagado en este sentido a partir de las lluvias que ha tenido, que es lo que nos han planteado, y que la mayor parte de sus producciones están bajo tierra, en el caso del boniato, la yuca y demás, y no le permite el cumplimiento de los planes. Pero se están planteando para el mes de junio planes superiores, planes superiores, y hoy ya están cumpliendo. O sea que... Decía la gobernadora ayer que estaba en función de eso, ¿no? Exactamente. Por tanto, nosotros tenemos que buscar un sistema de comercialización acá en la provincia que sea lo mejor equitativo posible. Estamos trabajando en propuestas de conjunto con la agricultura, con el comercio interior, con el Ministerio de Finanzas y Precios, para hacer propuestas de comercialización, para buscar el perfeccionamiento y el mayor desarrollo de ese sistema acá en la provincia, con las diferentes formas de gestión con las que contamos, pero que también son buenas por los diferentes grupos también que tiene de adquisición la población y demás. Y nosotros consideramos también que, como dije al principio, aunque estemos lejos de lo que se necesita, pero también tenemos que buscar mayor producción y también reconocer el esfuerzo que se ha hecho y el compromiso que han tenido los productores de la agricultura, de la industria alimentaria, del comercio interior y de aquellos otros organismos que han contribuido al desarrollo de todos nuestros procesos y las producciones. Y como bien usted explicaba, y la vicegoveredora ha sido muy precisa en su intervención, también con el tema del subgrupo de alimentos nos preparamos para el paso o el inicio a la primera fase. Primero tenemos que trabajar con paso firme para evitar un rebrote, para no regresar y que se rebrote la enfermedad. Y el pueblo tiene que apreciar que no se perdieron cuatro meses en este año. Tiene que apreciar que las instalaciones que van a brindar y reabrir ahora sus servicios están más bonitas, están organizadas, están embellecidas. Ejemplo de lo que hemos hecho con el Coppelia. El Coppelia se cambió en su forma, se pintó, se arreglaron las artinerías y así todas aquellas instalaciones que en el año del 500 aniversario y que todo su proceso se fueron remodelando, se fueron haciendo, hoy le estamos haciendo cosas nuevas para que cuando abran y reaperturen de verdad a brindar sus servicios, el pueblo vea que estamos más bonitas y que estamos haciendo lo que nos corresponde. Y hay que prepararse para el verano, un verano diferente al que hemos hecho siempre a partir de las condiciones que tenemos, como dice el verano, por la vida. Hay que estar organizando el funcionamiento de todos los parques temáticos, estamos como siempre hacemos las preparaciones para el verano, los aseguramientos para el verano, se garantizan los aseguramientos para el verano, los parques temáticos, los parques de diversiones, los zoológicos, el acuario, el jardín botánico, los círculos sociales obreros, que es por invitación, bueno, con las medidas que corresponden. El botánico se ha hecho muchísimas cosas nuevas. Muchas cosas, con un cánope nuevo, Su director me mandó fotos al otro día, excelentes cosas. Están muy motivados, están haciendo muchas cosas. Y realmente, con el 50%, como está establecido en esta primera fase que vamos a enfrentar, con los horarios que se han ido adaptando en función de también lograr las condiciones higiénico-sanitarias que permite, también vamos a permitir un verano, y no solamente ahí, sino también en las comunidades, en los barrios, en las instalaciones que tenemos en cada uno de los lugares, y en las playas. En las playas que tenemos nuestras unidades, hay 31 unidades en las playas, unidades que brindan servicios. Vamos a incrementarlo con visitaxi, vamos a incrementarlo con 40 vendedores ambulantes para buscar el mejor aseguramiento, el turismo que va a reabrir con 12 hoteles, también acá asegurar. O sea, un grupo de medidas que, como bien dice la gobernadora, se está trabajando para brindar ese servicio como realmente. Tenemos el compromiso, Orán, de asegurarle al pueblo todos los servicios con extrema calidad, porque realmente es como pago a la confianza que han depositado en la dirección que lo han representado en esta batalla contra la COVID. en esta batalla, con 8. Si ve al palか 놀,